Mi hermano Wilson Ardila Galvis fue aceptado el día de ayer en la clínica de Valledupar, alta complejidad. Le fue aceptada la terapia ESMO que él requiere con urgencia. Hoy lo iban a trasladar a las 9 de la mañana. La médica habló con nosotros, los familiares. Nos explicó el riesgo que esto implicaba el traslado, el trayecto de la mandalena al aeropuerto. Nosotros aceptamos el riesgo, gracias a Dios, porque nosotros sabemos que mi hermano es fuerte. ¿Qué pasó? Cuando hemos llegado al aeropuerto con mi hermano en la ambulancia, nos reciben una llamada los funcionarios de salud y nos dicen que es rechazado el cupo de mi hermano, que ya no puede ser trasladado porque de Comeba se llamó y cancelaron a último minuto el traslado de mi hermano. Por favor, yo recurro a ustedes, medios de comunicación, a ustedes, entidades prestadoras del servicio de la salud, que por favor se pongan la mano en el corazón, nos ayuden, no sean así, por favor, están jugando con la vida de las personas.